Música 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 Bienvenida, está detrás de campus que hemos organizado tal como hicimos el año pasado y les pude empezar a contar cosas que son novedades este año Fijan aquí a su derecha, en el área nos hubo queremos que los campuseros nuestros campuseros tengan una experiencia más cómoda en la arena no tengan que estar únicamente sentados en las mesas a lo largo de la semana las hileras tendrán un cable de red también para que tengan muchísima velocidad de conexión tendremos una red inaláptica también de servicio tendremos cerca de 700 horas de contenido que se van a impartir aquí buscamos que como es habitual con nosotros tengamos un evento que sea una vitrina nuestra meta puntual es que Campus Park sea una vitrina de todo de todo lo que pasa en la tecnología en el sector de la tecnología en nuestro país nuestra agenda de contenidos está construida para que nuestros campuseros conozcan realmente que tener este cable y tener la conexión que tienen acá es muchísimo más que sencillamente conectarnos al Messenger a Skype que realmente tengamos un uso inteligente y eficiente con el lavandaje y nuestros contenidos están construidos para eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!